Colectivos zacatecanos de personas desaparecidas pusieron un árbol de Navidad con fotografías de desaparecidos y no localizados a las afueras del Congreso del Estado, como recordatorio a los diputados de que no se ha presentado el dictamen de la ley de personas desaparecidas del Estado. Ante ello, la diputada Navidad Rayas Ochoa, encargada de emitir el dictamen, informó que estará presentándose al Pleno a más tardar el 10 de diciembre, puesto que se encuentra completo a un 94%. La tarde de lunes se llevó a cabo la sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se dio a conocer algunas acciones como el programa piloto llamado Todas las Niñas, Niños y Adolescentes en la Escuela Juntos por su Derecho a la Educación, que se aplicó en 54 escuelas de preescolar, primaria y secundaria del municipio de Guadalupe, en las que se atendieron 12.735 estudiantes. Informaron que durante las acciones emprendidas detectaron 190 alumnos con riesgo de deserción escolar o abandono, de los cuales lograron mantener dentro de las instituciones educativas a 151. Autoridades estatales y federales agilizaron el pago del seguro catastrófico para frijoleros afectados por la sequía en el Estado, la entrega de semilla de avena con 57 millones de pesos en recursos extraordinarios ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, para el programa de desarrollo territorial, a cuatro proyectos quedarán valor agregado al grano con inversión de 20 millones de pesos para el municipio de Sombrerete. La sequía causó daños en más de 100.000 hectáreas de frijol e hizo que dejaran de sembrar en 140.000 hectáreas. De acuerdo a información de la Dirección Estatal de Protección Civil, durante la temporada invernal se esperan 53 frentes fríos para Zacatecas, donde se pronostica que las temperaturas más gélidas se presenten a finales de diciembre y principios de enero del 2020. Serán algunas regiones de la zona norte del Estado las que presenten rasgos hasta de los menos 10 grados centígrados. Actualmente se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud en un programa de prevención de muertes por enfermedades respiratorias, así como el acondicionamiento de refugios temporales. La Secretaría de Salud Federal registra hasta el momento 50 casos de dengue en el estado de Zacatecas, dos de ellos catalogados como graves. El municipio de Moyagua registra el mayor número de reportes con 13 casos, con uno grave. Juchipila, 27 casos, con uno grave. Así como Tabasco y Aposol, con un caso respectivamente. No se ha registrado ninguna defunción. Tales datos proporcionados por la dependencia federal revelan un repunte en los casos de dengue, pues para el 2018 se registraron tres casos confirmados y 24 probables, mientras que este año van 50 registrados y 173 probables.